Les comparto que el señor Obispo Don Juan Espinosa, nuestro auxiliar desde hace cuatro años, ha recibido un encargo importante. Colaborará al servicio de todos los obispos de toda la Iglesia en América Latina y el Caribe como Secretario General del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano. Hace 60 años que funciona pues este instrumento de ayuda mutua de solidaridad para pues manifestar la comunión de la Iglesia en 22 países para la arquidiócesis de Morelia. Sin duda pues es una pérdida, un gran sacrificio privarnos por un tiempo de monseñor Juanito que sigue siendo como título conserva Obispo Auxiliar de Morelia, pero que por unos años, cuatro años, estará residiendo en Bogotá, Colombia, trabajando en pues esta línea de servicios, de formación, de espiritualidad, de comunión con los directivos de este organismo. Es una gracia de Dios porque se abre nuestra Iglesia a dimensiones más grandes, pero esperamos que Dios nos auxilie, nos ayude con alguien y con muchos sacerdotes que cumplan pues lo que tan entusiastamente realizaba monseñor Espinoza. Le deseamos a él un buen trabajo, pedimos Dios lo bendiga.